Señoras y señores, por ustedes Esteban Manazas Muchas gracias, ¿se escucha bien? Sí, perfecto ¿Ya tenían micrófono o no? No, no tenía nada, pensé que, bueno, atrás se decía que estaban con micrófono Bueno, lo mío es que siempre me pasa lo mismo Sé lo que va a pasar Por ejemplo, ayer estaba leyendo el diario Y me pregunté cómo serían las noticias de mañana No sé si se imaginan Hoy en día, uno las puede ya predecir Porque siempre la vi con el gobierno y todo eso Pero, me pregunté eso, cerré los ojos y lo vi Y lo anoté, lo tengo acá para compartirlo Y exactamente, lo que dice es Medios, dos puntos El juez apuró el fallo y avaló la ley Esto es lo que yo anoté ayer Y hoy Compró el diario Antes de venir Y dice, medios, el juez apuró el fallo y avaló la ley Bueno, aplaudí fin, ¿quién es el juez? Sino que no es el juez No soy chato Te veo para desértico, le coge el resto Vení, acércate y le tengo algo para vos Un aplauso, por favor Te veo al evento Quiero que lo tengas hasta que te digan que lo puedas abrir Este es el señor, se me ha entrado acá Y tu nombre es Alicia Bueno, te voy a pedir que tengas esto todo el tiempo Que no se lo des a nadie Igual no tenés a nadie al lado En algún momento te voy a pedir que me des lo que hay adentro Abrirlo lentamente Y de a poco Quiero que saques lo que hay ahí Y lo dejes tocar la mesa Sí, todo lo que hay Vemos acá unos artículos Que ahora va a montar Y una tijera ¿Bien? Era así Por ejemplo Tenemos acá Noticias para alegrar el fin de semana Duro cruce entre Vermi y Macri por la seguridad en la capital En medio de la crisis por la renuncia del jefe de la policía El secretario de seguridad trató de vincular al jefe de gobierno Con los destrozos de los hinchas de boca Que deje de sobreactuar fue la respuesta Este es uno Tenemos otro por acá Caso de la iglesia La que le robaron la comida Que iba a repartir en Navidad La gente tiene necesidad Y el que roba es porque le hace falta Lo dijo el cura de Villalueva Ah, no Etcétera A ver acá Un falso juez firmó la solicitada Que defendió las recusaciones Reynoso tiene su pliego pendiente En la legislatura porteña Lo acusan de uso de partículos Bueno, acá se ve Aquí tenemos Esta es muy buena Dice Para los que cometan un homicidio Habrá condena de prisión perpetua Y Me quedará alguna noticia Estatales insultan al gobernador Busi Por un reclamo salarial Fue en el acto del día del Cuatro del estudio Hubo incidentes con la policía Famosas noticias para compartir Y te voy a pedir que De estas cinco No sé, son todas Igual te amadas Este, elijas una ¿Alguna? ¿Alguna que se corre? Ok Bueno, no sé la que No quiero que te influencies todavía con el texto Esto lo vamos a dejar por acá Te voy a pedir el artículo Yo voy a ir pasando la tijera así Lentamente En algún momento Bueno, esto lo vamos a dar Cuando vos quieras En el segundo que vos digas Alto Yo corto ¿Sí? Pasando lentamente Alto Ahí, perfecto Yo corto acá Tiene un resto Esto lo vamos a dejar Cuando lo vamos a usar Agárralo 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 Ténelo a mano Y ahora sí Le voy a pedir No, no, no No quiero tocar nada Abrí el sobre Y todavía no lo abrás Permitime ese papel Lo voy a ir desplegando lentamente Te pido que ubiques Donde vos dijiste alto Yo corté Una milésima más Y cortaba en otro lado La primera línea La primera palabra solamente Es un artículo Dice ¿Qué dice? La Bueno Puede ser una casualidad Le pido que completes La línea La relación entre justicia Y política La relación entre justicia Y política Ahora creo que Está bien Es un regalo Creo que ahora Pueden Conferir un poco más El esencialismo Se fue Y se estarán preguntando ¿Qué va a pasar Con esto del 21 de diciembre? Que tantos libros Se escribieron Yo pude ver ¿Qué pasó? O sea ¿Qué va a pasar? No, no, no Momento Los mayas tenían razón Lo pude ver Pero bueno La buena noticia Es que ustedes pudieron Venir a este Yo de mentalismo Que Es una buena noticia Espero que lo disfruten Mi nombre es Esteban Manasa Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos